Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga.